Ahora Armando nos va a contar un poco sobre la cultura macés y sus experiencias. Cuéntanos. Los niños se encuentran en la vida de los niños. ¡Gracias! Bueno amigos, ahora Armando nos va a explicar un poco el proceso de la aplicación del akate, del cambo, y nos va a explicar cómo funciona y cómo vamos a hacerlo. Y si nos va a explicar, nos va a explicar, y nos va a explicar, y nos va a explicar. En un rato procederemos al proceso de la ceremonia y ver cómo se hace y vamos viendo cómo sale. En un rato procederemos a la ceremonia y ver cómo se hace y vamos a ver cómo se hace. No, 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 no. Bueno, ahora vamos a procesar el momento y vamos a proceder con el acate. Armando nos va a explicar un poco y nos lo va a hacer. Vamos a ello. Armando nos va a explicar un poco. Armando nos va a explicar un poco. Armando nos va a explicar un poco. Gracias. Bueno amigos, bueno, después de la emocionante tarde que pasé viviendo la experiencia de la ceremonia Acate, voy a explicar un poco ya veinticuatro horas después sobre todo el resultado que vino y produjo en mí, ¿no? Después de realizar toda la experiencia con la ceremonia y explicar un poco armando cómo se viviría todo, pude probar cómo sería aquello, ¿no? Al principio era un poco de miedo, un poco de qué pasaría, ¿no? No sabía lo que realmente me ocurriría en el cuerpo, ¿no? Después de que te introducen poco a poco en el cuerpo, en el brazo en este caso, el veneno de la dicha rana, que la cual no hemos podido encontrar para poder ver cómo es la rana, pero bueno, ellos nos lo han explicado y más o menos lo entiendo, ¿no? Después de que te introduzcan a los... bueno, al cabo de un par de minutos, empiezas a sentir un poco de sudor. Te llevan a un sitio para que te sientas y estés cómodo y poco a poco tu cuerpo empieza a dar la sensación de que ya está dentro. Empiezas sudoración en la cabeza, empiezas a sudar demasiado, la cabeza te... parece que te va a explotar en el sentido. Empieza como a una presión, se te duermen un poco los labios y poco a poco tu estómago quiere expulsar aquello que has ingerido, ¿no? Y esa es una de las sensaciones que tienes, ¿no? Poco a poco, hasta que llegas a vomitarlo todo y una vez que lo vomitas, vomitas todo y la limpieza ha sido correcta, tu cuerpo se empieza a relajar, a relajar, a relajar de una manera increíble, hasta llegar al punto en el cual dices, madre mía, qué relajación tengo. Y así fue mi experiencia, después de pasar ahí 15-20 minutos en los cuales dices, madre mía, qué me está ocurriendo. Pero después, llegas a un punto en el cual estás tan relajado que te vas a dormir, al día siguiente te levantas muy nuevo. La verdad que la experiencia no la descarto de repetir algún año si vuelvo por estos lugares, ¿no? No me arrepiento para nada y la verdad que es una experiencia bastante curiosa. Y aquí se queda la marca para que se vea cómo se queda. Si se ve bien ahí, yo creo que sí. Se te queda ahí en los tres puntos en los cuales se quema el brazo y te inyecta el veneno y nada. Eso es un poco la experiencia después de las 24 horas con el veneno de esta rana y del acate. Y nada, espero haber aclarado alguna duda, si es que alguien tenía alguna duda sobre este tema. Y nada, continuamos. Gracias. 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 Gracias.